Más señales. Estas también me hace falta que sepáis que su grupo es dentro de las señales de orientación. El nombre también es muy sencillito. Son señales que se usan de forma específica solo en poblado. La situación es la siguiente. Yo imagino que visita Madrid. Imaginaos que en Madrid buscáis la calle Sierpes. Estáis más perdidos que un pingüino en un garaje. No conocéis nada de Madrid. Llegáis a un semáforo, semáforo en rojo. Miráis a la esquina y ahí os encontráis 700 señales una debajo de otra. Y el semáforo en rojo dura 30 segundos. Entonces el conductor nos dice, tú empiezas por arriba y yo por abajo. Y buscamos la calle Sierpes y a ver para dónde es. El semáforo se pone en verde y no te ha dado tiempo a leer ni 3 de las 700 señales. ¿Solución? Pues poner las señales por colores. Usar un código de colores. Entonces, si yo lo que busco es un punto de la red diaria, como puede ser una calle, una avenida, una glorieta, cosas de estas, ¿vale? Nada más que miro las señales con el fondo verde. ¿Vale? Entonces, como busco la calle Sierpes, el otro de los otros colores ni los miro, nada más que me fijo en las verdes. ¿Vale? Que yo lo que busco es un lugar de interés para viajeros. Como puede ser una estación, un puerto, el aeropuerto, hoteles, campamentos, cuidado, oficina de turismo o el automóvil club. Miro el amarillo. ¿Vale? Puntos de interés para viajeros. Normalmente hoteles, estaciones y cosas de estas. ¿Vale? Esto del automóvil club, pues me parece curioso porque durante una temporada preguntaban que el automóvil club con qué color, en estas señales de uso específico en poblado, se señalizaba con el amarillo. El automóvil club era importante para viajeros porque cuando salíamos al extranjero o salimos al extranjero, pues hace falta que nos expidan un carnet internacional, un carnet de conducción internacional, valido por un año. Y eso los pidía el Real Automóvil Club. ¿Vale? Hoy por hoy los pide Jefatura Provincial de Tráfico. Pero bueno, que sepáis que el Automóvil Club es importante por eso. ¿Vale? Que yo lo que busco es un lugar con predominio de interés deportivo o recreativo. Pues nada, busco el color a naranja. ¿Vale? Que yo lo que busco es un lugar de carácter geográfico ecológico. Pues busco el color marrón. Bueno, aquí le he enunciado un marrón desteñido, pero es color marrón. Que lo que busco es un lugar con interés monumental, histórico, artístico, en general, así, en plan cultural. Pues busco ese color moraete. ¿Vale? Que lo que busco es humo. Una zona industrial. Pues busco el color gris. ¿Vale? Con el que respecta el color gris, si lo leéis, cuidado con una cosilla porque normalmente los polígonos es un lugar con importante atracción de camiones, mercancías, tráfico pesado y demás. ¿Vale? Cosa a tener en cuenta. Que yo lo que busco es una autopista o autovía yendo por un lado. Pues busco color azul. Que yo lo que busco es otra cosa que no es nada de esto. Pues busco color blanco. ¿Bien? Hay una pregunta en tráfico que dice que con estos colores, ¿con cuál de ellos señalizaríais un cementerio? Negro dice. ¿Con cuál de estos, Iván? ¿Con verde? ¿Un cementerio es una calle? ¿Una glorieta y demás? ¿Un cementerio es un lugar de interés para viajeros y cosas de estas? ¿Es un lugar deportivo? Bueno, normalmente no, ¿no? Un cementerio, en situación normal, ¿eh? ¿Es un lugar de estos con predominio de carácter geográfico e ecológico? Bueno, pero un cementerio normalmente no. Hombre, si hablamos de cementerios importantes como es el de las modernas y tal, sí, ¿no? Pero un cementerio normal no suele ser un lugar monumental, histórico, artístico o cultural, ¿no? Normalmente por ahí no tenemos a los chinos echando fotos. ¿Vale? Eso es un... Aunque los cementerios dan mucha pasta, ¿eh? La muerte da mucha pasta. Pero eso es una zona industrial. Tampoco. Eso es una autopista-autovía. Entonces, ¿con qué color señalizará usted un cementerio? Con el blanco. Dentro del blanco tenemos normalmente un cuadradito con tres crucecitas y por el cementerio. ¿Vale? Cuidadín. ¿Alguna duda con la señalización de identificación de carretera sera? Confirmación. ¿Identificación de confirmación? Son uso específico o uso especial en poblado, si quieres. Uso en poblado, ¿no? ¿Tenéis claro esto?